Estamos con Urbados, más desde luego San Juan Luis Río y el área de protección civil. Hemos estado ya en reuniones, vamos a tener una también, una reunión con el patronato para llevar estallis al interior del estadio también. Y ahora, ya lo dicen adelante, si se reforzará de mayor manera todos los partidos. Pues siempre tomamos medidas. El grado de riesgo en un partido siempre también va de acuerdo al equipo que se presenta. Hay grupos que con el equipo local a veces hay más antagonismo y deben tomarse medidas de seguridad. En la zona del estadio, pues, ustedes van a observar y lo observan ustedes los medios de comunicación. Hay fuerzas suficientes para actuar y proceder. ¿Con el atleta sería uno de estos partidos? Es un partido que históricamente han tenido algunos conflictos y hemos tomado medidas. Ya la última vez que estuvieron por aquí, tomaron medidas y por fortuna, razonablemente las cosas se dan bien. No vamos a escatimar ningún esfuerzo para que la seguridad se dé. Que asista la gente con toda la confianza. Pedimos que asistan con toda la confianza. Se diviertan, vamos a estar presentes para que la seguridad se gale. ¿Será custodiada la forra de Atlas hasta que salga del estadio? Sí, se va a tener que... Siempre lo hacemos en cuanto a toda la zona limítrofe del estadio. Recuerden que hay incidentes a veces que son ya muy lejos del estadio. Pero vamos a tomar medidas para que también eso no se dé. Gracias.